Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Hoy traigo una receta buenísima, súper rápida. En 15 minutos lo puedes hacer. Filete de pescado con nata y champiñones. Tengo aquí filete de pescado. Podéis utilizar el pescado que quieres, melusa, rozada, cualquier pescado sin hueso. Un poco de perejil picado, una lata de champiñones. El que tiene champiñones natural, pues mucho mejor. Como no lo tengo, voy a utilizar de lata. Almejas o chilas, tengo 250 gramos. 300 mililitros de nata para cocinar. De especia vamos a utilizar una cuchara pequeña de cebolla picada. Una cuchara pequeña, no muy llena de ajo. Un cuarto cuchara de pimentón, de pimienta negra, perdón. Y una hoja de laurel. En una sartén o cualquier recipiente que queráis, un poco de aceite de oliva. Y salteamos los champiñones. La sal, que se me ha olvidado no mencionarla. Ahora voy a poner los feletes. Y la nata. Llego medio, lo voy a tapar unos 5 minutos. Ya pasados 5 minutos. Le voy a poner las almejas. Y lo dejamos pues otro 4 o 5 minutos. Este plato se hace en un máximo de 10 minutos. Pues ya está listo. Como veis, no nos lleva más de 10 minutos. Ya lo podemos servir. Os espero que probéis la receta. El que no está suscrito, puede suscribirse, que es gratis y darme like. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!